¿Qué es la Estatigrafía de San Juanito? Se llama el grupo Farallones al norte, entonces estas rocas tienen poca información geológica o la que se tiene de hace más de 60 años, esta región era inasequible por problemas de orden público, ahora podemos entrar, ya pues tiene poca información, es necesario, lo que busca el grupo es aumentar el conocimiento estatigráfico y geológico del territorio nacional. La finalidad del grupo de estatigrafía siempre es generar la formalización de las unidades geológicas.